En nombre de mi partido quiero enviarle un saludo muy especial a todas las familias Norte Santanderianas que hoy celebramos el Día de la Madre, que hoy contamos con esa bendición de Dios en nuestros hogares, que hoy vemos el ejemplo de la mujer Norte Santanderiana de la Madre, trabajadora, amorosa, guerrera, que a pesar de las dificultades saca adelante la familia y brinda apoyo incondicional a sus hijos. Un saludo muy especial, que Dios nos siga bendiciendo y siga generando toda esta fortaleza alrededor de las familias Norte Santanderianas. Un gran abrazo.